A parte de los guantes y mancos, los guantes, felicidades Un guantes en el tiempo que quieren, hasta el tiempo, son todos los días de la noche Añeñame los milagros y demás producciones Por eso una florecita, por eso una florecita y la noche que quisiera Para que salte quisiera, para que salte quisiera Una florecita, una florecita que huyó Y me caco porque me caco Hoy agarramos la pedalita ¿Qué le vamos a hacer? 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 Mariela Tacuz, pero vamos a counters Tena Tranca y Tena Ramírez ¡Vamos! ¡Vamos! Nos empañando El sonido de cargantis y el oso deliam sacan El unicente periodo ¡Vamos! ¡Y se lo preparan los señores guías! ¡Los señores guías! ¡Los penoneros! para ver, de la vergüenza, para ver, de la vergüenza, ahora sí. ¿Y dónde están los bañalitos? Cholli, Cholli, bailando, 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 bailando. Música Por eso una florecita, por eso una florecita quisiera Para casarle quisiera, para casarle ahora sí Una caserita, una gemocita quiero yo Y me caso porque me caso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!